Un hombre de 29 años, costarricense de apellido Garmendia, fue declarado como fallecido en Barrio Betel, en Paso Canoas, tras recibir varios impactos de bala. Los hechos se presentaron la mañana de este viernes 19 de abril. Según los detalles suministrados por el Organismo de Investigación Judicial, el ahora fallecido se encontraba en las afueras de un taller cuando varios hombres con armas de grueso calibre bajaron desde un vehículo y le dispararon en varias ocasiones. Esto provocó que se diera un intercambio de disparos que dejó a tres personas heridas en el sitio. Dos de ellos se trasladaron al centro médico por medios propios y otro más por la Cruz Roja Costarricense de la zona. Garmendia fue declarado como fallecido en el sitio y la revisión preliminar indicaba que presentaba heridas en el tórax. Los agentes judiciales realizaron una inspección minuciosa de la zona para obtener indicios balísticos que pueden colaborar para esclarecer este caso. Las autoridades indicaron que a menos de un kilómetro del lugar de los hechos se ubicaron dos vehículos que en apariencia podrían tener ligamen con este homicidio. El cuerpo del hombre fue trasladado a la morgue judicial en San Joaquín de Flores, mientras el caso está en investigación por parte del OIJ de Corredores.